¿Cuántífico? ¿Cuándo se celebra el Día del Bibliotecario? Depende, Nacho. En distintos países se celebra en distintas fechas. A ver si sabes, ¿cuándo se celebra en Venezuela? En Venezuela, en 1982, se establece el 26 de julio como Día del Bibliotecario, por tres acontecimientos que ocurrieron ese día en distintos años. Primero, el fallecimiento del bibliógrafo Manuel II Sánchez en 1945. Después, la graduación de la primera promoción de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela en 1950. Y la promulgación de la Ley de Creación de la Biblioteca Nacional en 1977. ¿En Perú? Perú, el 5 de agosto, establecido por ley en 1968 y reiterado en 1985. ¿Uruguay? Uruguay, el 3 de septiembre, conmemorando el primer Congreso Uruguayo de Bibliotecología e Información en 2003. ¿Argentina? Argentina. Desde 1954 se celebra el 13 de septiembre, recordando que en 1810 se estableció la Biblioteca Pública de Buenos Aires. ¿Guatemala? Guatemala. A partir de la sesión de la Asociación de Bibliotecarios de Guatemala, se propuso celebrarlo el 30 de septiembre, coincidiendo con la festividad de San Jerónimo, patrono de los bibliotecarios. ¿Paraguay? Paraguay. Desde 1961 se celebra el 16 de octubre, en homenaje a José Gabriel Benítez, primer bibliotecario en 1840. ¿Nicaragua? Nicaragua. En 2009 se establece el 8 de noviembre, en conmemoración del fallecimiento del padre de la Revolución Nicaragüense, Carlos Fonseca Amador, ávido lector y bibliotecario. ¿Ecuador? Ecuador. Ecuador, el 21 de febrero, en homenaje al nacimiento de Eugenio Espejo, primer bibliotecario de la Biblioteca Pública de Quito en 1791. ¿Brasil? Brasil. Por el natalicio del bibliotecario Manuel Bastos Tigre, uno de los primeros bibliotecarios públicos en el Museo Nacional de Brasil, se estableció en 1980 su celebración el 12 de marzo. ¿Costa Rica? Pura vida más, eh. Costa Rica, establecido por la Asociación Costarricense de Bibliotecarios el 19 de marzo de 1956. Pura vida. ¿Puerto Rico? Puerto Rico. Desde 1986, cada 10 de abril se inicia la celebración de la Semana de la Biblioteca y el Día del Bibliotecario. Colombia. Colombia, el 23 de abril, cuando en 1958 lo crea la Asociación Colombiana de Bibliotecarios, conmemorando también el Día Internacional del Libro, el Día de la Academia de la Lengua y el fallecimiento de Cervantes y Shakespeare. Panamá. Panamá, también el 23 de abril, establecido por la Asociación Panameña de Bibliotecarios en 1973. ¿República Dominicana? ¿República Dominicana? República Dominicana, otro que se celebra el 23 de abril, pero a partir de 1979 en celebración del Día del Libro, Día de la Biblioteca y Día del Bibliotecario. ¿El Salvador? El Salvador, el 25 de mayo, aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 1983. ¿Cuba? Cuba. Desde 1950 se celebra el 7 de junio, en homenaje al nacimiento del intelectual y bibliógrafo Antonio Bachiller y Morales. ¿Bolivia? Bolivia. Desde 2007 se celebra el 30 de junio, conmemorando el decreto que dispuso la creación de las bibliotecas públicas en 1838. ¿Chile? Chile. Chile, el 10 de julio, por la creación del Colegio de Bibliotecarios de Chile en 1969. ¿México? México, el 20 de julio, establecido en 2004 en homenaje a estos profesionales por la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores de México. ¡Órale! Bueno, bueno, me convencites. Sí sabes de este día tan especial. Pero, Juan Tífico, todos los días debería ser Día del Bibliotecario. Para conmemorar esta importante profesión, guardianes de la información, que la preservan, la promueven y te enseñan a usarla con responsabilidad y cuidado. Su trabajo es muy importante para la sociedad. ¡Oh! Gracias, Nacho. Ven acá tú. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. ¡Hasta la próxima!